Gracias por estar con nosotros acá en Vivo Orlando. Hemos quedado bien informados de la actividad, ya lo saben ya, este viernes pasado mañana, celebración de la independencia del Perú, y el día sábado 19 de julio, gran concierto en Wild West. Y nosotros ahora vamos a conversar de lo que es, en estos minutos que nos quedan de programa, la importancia de hablar el buen inglés. Y para ello, ¿qué mejor que tener al director de uno de los institutos más prestigiosos a nivel internacional de enseñanza de idiomas? Don Jaime Bustamante, director de Berlitz, Orlando. Jaime, un gusto enorme de que estés acá con nosotros en Vivo Orlando. Alonso, gracias por tenerme por aquí. No, es un privilegio para nosotros. Además de eso, que Berlitz es una de las compañías precisamente que se preocupa de nuestra comunidad y es uno de los oficiadores de Vivo Orlando. Tratamos, tratamos de hacerlo mejor para la comunidad hispana. ¿Cómo ha crecido la necesidad de aprender inglés por parte de un inmigrante y cómo se ha reflejado esto en el crecimiento que ha tenido explosivo Berlitz en sus clases? Pues, sobre todo aquí en Orlando ha crecido muchísimo. Es una necesidad, como bien lo pones tú, aprender el idioma para poder progresar en este país. Y bueno, ahí ponemos nosotros nuestro granito de arena para que nuestra comunidad logre las metas que se han trazado. Berlitz está de aniversario, ¿eh? Estamos en nuestros 130 años en el negocio. Algo debemos estar haciendo bien que seguimos por tanto tiempo. Por supuesto, y nosotros tenemos una imagen en fotografía que pertenece precisamente a lo que es la biblioteca de Berlitz en donde nos muestra todo el desarrollo que ha tenido esta gran institución. Mientras nosotros lo dejamos a usted allí en pantalla con estas imágenes, vamos a conversar con Jaime de lo que es Berlitz en sí, el desarrollo del aprendizaje del inglés. ¿Qué es lo que hace diferente a Berlitz de las demás instituciones? El método, el método de nosotros está basado en conversación. Es como una inmersión en el idioma. A pesar de que la persona sea un principiante absoluto, por ejemplo, está practicando conversación desde el primer momento. Y uno aprende el inglés de la manera que todos aprendimos nuestro idioma natal, que es por escuchar, repetir y hablarlo. Por ejemplo, cuando eras pequeño, estoy seguro, tus padres nunca te preguntaron, ¿cuál es el pasado progresivo del verbo tal? Claro, uno aprendió por escuchar y repetir y es exactamente como el método de nosotros funciona y lo que nos diferencia de un curso, por ejemplo, de universidad o college, en el cual uno aprende mucha gramática, pero no realmente tiene la oportunidad de conversar. Tenemos muchos clientes que vienen a nosotros y me dicen, pero yo entiendo casi todo, pero no lo hablo. Y es porque nunca han tenido esa oportunidad de practicar y, como decimos, soltar la lengua para poderse desenvolver en su nuevo idioma. Y es ahí donde entramos nosotros. ¿Le da vergüenza al hispano a veces tratar de hablar un nuevo idioma? Es un poco vergüenza, un poco miedo de sonar incorrectamente, de decir las cosas mal. Y lo que nosotros siempre les decimos en la escuela a todos es que no lo tengan, porque si yo te digo algo, como se dice en la manera Tarzán, y te digo tú, agua, vaso, pasarme, mí, tú sabes exactamente lo que quiero. Entonces, pues la idea es esa, la idea es que uno se suelte y comience a decir las cosas como le salga al principio y que lo vaya puliendo poquito a poquito hasta que lo diga de la manera correcta. La clase grupal es que está organizando Berlitz. ¿Cuántas personas participan por cada uno de esos grupos? ¿Cómo se desarrollan estas clases en sí? Tenemos un curso de inmersión en este momento que es muy bueno, es todos los días, de lunes a viernes. Tenemos dos turnos, de 9 a 12 y de 6 a 9. Y tratamos de no tener más de 10 personas en clase. Casualmente, por lo que te mencionaba antes, que la idea es que puedan practicar todo el tiempo. Si ponemos mucha gente en una clase, pues la gente tiene miedo de levantar la mano y hacer una pregunta. Y el profesor no puede conversar, no puede establecer esa comunicación con todos los estudiantes todo el tiempo. Entonces, tratamos de limitar el número de alumnos que tenemos en clase. Ustedes han hecho un reto bastante grande como institución educacional y lo que es la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Y esto es muy importante que usted tome nota en casa. Le vamos a dar dos informaciones, pero que son cruciales. La primera de ellas dice relación con gente que ya está estudiando en la institución. Si usted está estudiando en la institución, ponga mucha atención a esto que nos va a comentar acá el director de Berlitz, Orlando, señor Jaime Bustamante. Ustedes hicieron una proposición. Bueno, ya han obtenido ya respuestas. No creo. Qué bueno, me alegra saber eso. ¿Cuáles son, cuál es una de las proposiciones que ustedes estuvieron haciendo hasta hace unas semanas atrás? ¿Gente que estaba inscrita en otro instituto? Sí, no, lo que pasa es que tratamos de, había mucha gente, tuvimos muchos clientes que vinieron a pedir información y que estaban estudiando en otras escuelas y la verdad no estaban viendo los resultados. Entonces, en algunos casos, lamentablemente, no todos actúan de la manera ética que deben o con la ética que deben y no dejaban que el alumno salga tan fácilmente de su institución. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la forma, si les quieren cobrar por salir, entonces nosotros no les cobramos por entrar. Y lo que hicimos es una promoción en la cual, si alguien se trasladaba de una escuela a nosotros, le dábamos el primer mes gratis en la parte de tuition, de las clases en sí. Y lo único que les pedíamos es que se quedaran un mínimo de tres meses más con nosotros. Y hemos recibido mucha gente de otras partes. Porque, no tanto por el precio, sino porque querían hacerlo y no tenían la capacidad económica, sobre todo. De tener que pagar en una institución un mes de castigo, y además pagar en tres meses. Correcto. ¿Cuánto tiempo corrió esa campaña? Está todavía corriendo, es válida hasta fines de agosto. ¿Es válida hasta fines de agosto? Hasta fines de agosto. Es decir, nuestro televidente aún está a tiempo, si está en otra institución que no ve los resultados y se quieren cambiar a Berlitz, Berlitz le da el primer mes gratis y estando con un mínimo de tres meses. Correcto. Es decir, son promociones fantásticas. Sí, y es una manera de ayudar también a nuestra comunidad si es que no tiene la capacidad para hacer eso. Como muy bien lo pusiste tú, si les pusieron ese mes de castigo, como lo quieran llamar en la otra institución, pues así los ayudamos a que hagan lo que quieren, ¿no? O sea, se pueden pasar. Con nosotros no hemos tenido ese problema realmente. La gente, muy poca gente se ha salido, y si se ha salido de nuestra institución es porque ya llegaron a los últimos niveles. Tenemos diez niveles, llegaron al diez, no hay más nada que enseñarles y pues se pasan al college, que es la idea, ¿no? La idea es que pasen el examen del TOFO, que piden todas las universidades o colleges para que puedan estudiar una carrera. Ahora bien, Jaime, entre nosotros, entre los latinoamericanos, Berlitz tiene fama de ser un instituto de mucho prestigio, pero además caro. En general, los cursos de Berlitz son caros, los nuestros no. La diferencia es, nosotros somos una franquicia de Berlitz y por lo tanto tenemos la flexibilidad de ofrecer el precio que queremos a nuestros clientes. Entonces, nosotros hemos tratado de crear, tenemos cursos, digamos, que son los típicos, privados, con un precio un poquito más elevado, por no decir caro. Pero que también se ven los resultados. Si la persona tiene la capacidad económica para hacer eso, tiene muchas ventajas, porque puede escoger sus cursos a la hora que quieren, pueden cambiar los horarios todas las semanas. El profesor se dedica exclusivamente a esa persona. Eso tiene varias ventajas. Uno paga por el servicio, ¿no? Entonces, pagas por un servicio de lujo, pagas un poquito más. Pero nosotros, como franquicia, tenemos estos cursos de grupo que son bastante económicos. Si no te importa mencionar precios. Adelante, adelante. El curso de grupo, por un mes, son 400 dólares mensuales. Y son clases de lunes a viernes. Todos los días, tres horas diarias. Y estamos habilitando en este momento un laboratorio de computadoras para que nuestros alumnos también hagan lo que se llama technology lessons. Y puedan practicar a la vez. Tenemos cursos en CD-ROM para que la gente, después de sus clases, si alguien se quiere quedar a practicar, no tiene que pagar. Por eso, y va al computer lab y sigue practicando su inglés. Fantástico. Además de eso, yo dije que habían dos puntos que son extraordinarios. El primero de ellas, precisamente, algo que ya, que aún está vigente, sorpresa, que continúa hasta el mes de agosto, esta oferta de un mes gratis en Berlitz, con un contrato de tres meses para aprender el idioma. Y la segunda, es algo que se realizó en una conversación telefónica con uno de los medios de comunicación que están asociados a Azteca América. Que es con el periódico La Prensa. Esto va a salir publicado el día, en julio, la última semana. Sale publicado la siguiente noticia y queremos que ustedes, desde ya, tomen nota de esto. Berlitz está donando una beca completa por tres meses para ir a clases, de lunes a viernes. Tres horas diarias. Tres horas diarias por tres meses. Cero costo para la persona que, inmigrante, que ha llegado acá a los Estados Unidos y que nos muestre por escrito, que nos cuente su historia, por qué quiere aprender inglés. Correcto. Incluimos matrícula, materiales, todo está incluido en ese curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!